Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, tu guía en esta exploración. Nada compartido en este programa debe ser interpretado como reemplazo de consejo médico, diagnóstico, ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. La flexibilidad. Al levantarme por las mañanas y al ponerme de pie, muchas veces me suenan los tobillos y me noto unas molestias musculares. Tal vez te pase algo semejante. Si seas como yo, es la reacción natural de estirar hacia arriba para dejar soltar esta tensión. Lo interesante para mí es que este acto sencillo de estirar me hace sentir más ligera y energética. Que sea algo intuitivo o no para ti, el estiramiento del cuerpo nos puede ayudar a sentir mejor y, según el Centro de Vida Saludable, ubicado en Concepción, Chile, la flexibilidad corporal tiene varios beneficios para la salud. El centro reporta que dentro de los beneficios encontramos que mejora el rendimiento físico y reduce el riesgo de sufrir lesiones. Reduce molestias articulares y mejora la postura. Reduce el riesgo de dolor en la parte baja de la espalda. Aumenta el flujo sanguíneo de nutrientes hacia los tejidos. Mejora la coordinación muscular y aumenta el rango de movilidad disponible en las articulaciones. Vemos que hay muchos beneficios de estirarse, pero ¿cómo sacar estos beneficios y minimizar los riesgos? Los Institutos Nacionales de Salud nos dan unos consejos generales para optimizar el entrenamiento de la flexibilidad. Estírate cuando los músculos estén calientes. Estírate después de un ejercicio de resistencia o fortalecimiento. No te estires tanto que te duela. Recuerda siempre respirar normalmente mientras mantienes un estiramiento. Ahora puede ser que estés pensando, muy bien, pero ¿cómo voy a tener tiempo para otra práctica en mi vida? A veces puedes sentir como hay muchas cosas que hacer para mantener la salud. Comer bien, dormir lo suficiente, hacer ejercicio. Y ahora la flexibilidad es otro deber que añadir a la lista. Yo también entiendo como esto puede ser un poco abrumador. Lo bueno es que en el libro Feel Better in Five, por el médico y autor Rangan Chatterjee, el autor comparte que el cuidado de la salud no tiene que tomar mucho tiempo. Así es posible incorporar el entrenamiento de la flexibilidad en la rutina diaria en unos pocos minutos. Hoy comparto una rutina de 5 minutos para la flexibilidad. Esta rutina está basada en una rutina del National Institute on Aging, parte de los Institutos Nacionales de Salud. No requiere equipo ni ropa especial. Consiste en cuatro ejercicios sencillos. Se debe mantener un estiramiento ligero por 10 a 30 segundos. Y repite cada ejercicio tres veces en cada lado. Intenta hacer la rutina diariamente o varias veces por semana. Los ejercicios son 1. Estiramiento de tobillo. De pie, se debe dar un paso atrás con el tronco lo más erigido posible. Poner el talón de pie de atrás firmemente en el suelo con la pierna más o menos estirada. Doblar la rodilla de la pierna delante y pausar con una tensión placentera. Levantar hacia el base de los dedos en el pie de atrás y pausar de nuevo. Repite tres veces en cada lado. 2. Estiramiento de la espalda. Se debe sentarse en una silla con la espina recta. Girar hacia un lado poniendo las manos en la parte exterior de la pierna o la rodilla. Pausar disfrutando de un estiramiento ligero. Otra vez, repite por tres veces en cada lado. 3. Estiramiento de la parte interna de la pierna. Se debe acostarse boca arriba. Doblar las rodillas para formar un ángulo un poco agudo o más o menos recto y poner firmemente las plantas de los pies en el suelo. Abrir una rodilla hacia el suelo al lado, manteniendo la otra apuntando hacia arriba. y sostener una tensión placentera. Regresar a la posición de partida y repite tres veces en cada lado. 4. Estiramiento de la parte posterior de la pierna. De acostado, boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el suelo. 5. Llevar una pierna hacia el pecho usando las manos o una toalla para guiarla. 6. Dejar que doble la rodilla como es necesario. 7. Se debe mantener un estiramiento ligero y regresar a la posición de partida. 7. De nuevo, repite tres veces en cada lado. 8. Esta rutina es un ejemplo de cómo puedes incorporar la flexibilidad como parte del cuidado de la salud. 8. ¿Qué ideas tienes tú? 8. Gracias por escuchar este episodio. 9. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. 9. Y gracias a Oak Studios por la música de este episodio. 9. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. 9. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. 10. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? 10. Toma un momento para recordar una cosa que quieres intentar en tu vida. 11. Y ahora tienes la oportunidad de practicarla. 12. Después del episodio, voy a tocar cinco minutos de música y si sea posible y seguro para ti, durante estos cinco minutos, te invito a cuidarte usando una de estas prácticas compartidas. ¡A tu buena salud!